Enfrentamiento en competición europea. Intentará mantener frescos a todos sus jugadores. Rotasena, Rotasena. Vaya pase. Tremendo por la espalda. Siete puntos de Stevich. Siete puntos con un 3 de 5. 3 de 5 en tiros de dos. También inmaculado desde los tiros libres. No ha tirado triples. No es la especialidad de Oliver Stevich.